Sus odores llenan llenar de soledad En la cama sus siguientes Se dibuja cual promesa De llenar el primer espacio En que no estás Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe la respuesta De llenar el primer espacio Jamás La verdad es que no me escuchó Esta parte sí se la sabe por supuesto Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual subiera Solo un día para amar No con el tema de unión Más le gusta la canción Que comprueba Su pensado Ahí va Todavía no pregunte Te quedarás Tengo mucho la respuesta Tengo mucho la respuesta De un Lo que yo no sé No es perfecta Más Se acerca Cuando yo Yo simplemente soñé. ¡Sí!